Bienvenidos al canal de Hospitalidad Turística. Me encuentro aquí en el barrio de San Miguelito, en la ciudad de San Luis Potosí. Quería comentarles que este barrio es muy famoso, ya que aquí Jorge Negrete compuso la canción San Luis Potosí, que es muy conocida. También quería mencionarles que es uno de los puntos obligados si vienen a la ciudad de San Luis Potosí. Fue fundado por Tlaxcaltecas y Otomíes, este barrio. Y estoy frente a la iglesia de San Miguel Arcángel. Aquí se puede apreciar. Vamos a acercarnos más. Aquí podemos observar la fachada de estilo barroco. Es sencilla, pero también tiene sus dos torres. Un bonito color. Como les comentaba, aquí Jorge Negrete compuso la canción San Luis Potosí, muy famosa. Dedicada a este barrio, que está muy cerca del centro, aquí en San Luis Potosí. Bueno, vamos a conocer un poco las calles de este barrio tan famoso. Bueno, aquí nos estamos alejando un poco de la iglesia de San Miguel Arcángel, aquí en el barrio de San Miguelito. Vamos a conocer un poco las calles. Bueno, se pueden observar calles muy pequeñas, con algunas casas de dos pisos, muy sencillas. Vamos a seguir caminando. Aquí podemos encontrar la secundaria oficial, Marco Antonio Vázquez Carrizales, aquí de San Miguelito. Vamos a seguir viendo qué más hay. Bueno, aparentemente es un barrio común y corriente, pero no es así. Tiene calles muy bonitas, adoquinadas, como se puede ver. Las casas están muy coloridas, una tras de otra. Vamos a seguir viendo. Vean, ahí dice, barrio de San Miguelito. Vamos a seguir observando. Pues sí, es un barrio bastante grande. Ya le di una vuelta a la manzana, atrás de la iglesia. La verdad, sí es tan larga las calles. Yo creo que es más largo que lo que recorrí. Y además hace mucho calor. Vamos a seguir caminando por el barrio de San Miguelito. Vean, me metí por esta callecita. Donde se puede ver más como un barrio, ya que es muy delgada la calle y las banquetas. Así es como es todo el barrio. Son callecitas muy chiquitas. Bueno, aquí estoy llegando otra vez a la iglesia por la parte trasera. La iglesia de San Miguel Arcángel. Y bueno, llego otra vez aquí a la iglesia de San Miguel Arcángel. Les quería mostrar el kiosco, pero quién sabe por qué hay un afloramiento anormal de gente. No sé qué, a qué se deba. Debe ser algo del gobierno, no tengo idea. Por ahí se puede apreciar el kiosco. Y bueno, aquí terminamos el video. Nos vemos en el próximo.